Te llevo dentro de mi Tuyos son mis sentimientos Mis suspiros son por ti Piensan que a cada momento En el viento está tu aroma En mi cuerpo tu presencia Las canciones más hermosas Todas a ti me recuerdan Yo procuro verte a diario Pues si no lo hago te extraño Eres amor, eres La calma de mis angustias Amor, eres Eres luz en mis penumbres Eres tu mi alma gemela Mi motivo de vivir Eres amor, eres Eres bendición del cielo Amor, eres Eres lo que yo más quiero Amor, puro amor, sincero Eres todo para mí Chiquita Te quiero Te llevo dentro de mi Juro por Dios que te amo Te das vida a mi existir El tenerte es un milagro En el viento está tu aroma En mi cuarto tu presencia Y a las canciones más hermosas Todas a ti me recuerdan Yo procuro verte a diario Pues si no lo hago te extraño Eres amor, eres Eres la calma de mis angustias Amor, puro amor, sincero Eres todo para mí Eres neste, no lo hago te extraño Amor 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 Gracias por ver el video.